Desde la ciudad de los grandes esfuerzos, así suena la cumbia, así suena la cumbia De diversos barrios, de la bomba, de la bomba, de la bomba, de la bomba, de la moneda Torrio, 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 cumbia, cumbia, cumbia Torrio, 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 tor Oye, pelotas, la tostadita ¡Oye, pelotas, la tostadita! Y hay para que destruya con la cumbia La familia Boda Andrade En las Dalias, Colombia ¡Uy no más! ¡Uy no más! ¡Uy no más! Tamborosito, 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 tamborosito Bonita Carita ¡Uy no us. ¡Uy no más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Cuál es tu favorito! ¡Gracias! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! Y de alaberas para el mundo mundial Suena el bajo y también el octaván Con esta calor tomamos alcohol y que no se palma Hay más tornudo que yo, hay más tornudo que yo Y otra vez con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Gracias! Y una vez más, y del barrio pa' la cancha Con mi sombra borracha Con esta calor tomamos alcohol y que no combina tan borracho que yo Con esta calor tomamos alcohol y que no se palma El burro de mi compadre está bravísimo hoy día Porque el perro de su vecino la patita le mordió El burro de mi compadre está bravísimo hoy día Porque el perro de su vecino la patita le mordió Y el lío que está formado por culpados animales Mi compadre por el burro y el vecino por el perro El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino Y hasta de golpe se han dado mi compadre y su vecino Tanto quiere uno al burro como quiere el otro al perro Y hasta de golpe se han dado mi compadre y su vecino Tanto quiere uno al burro como quiere el otro al perro Y el lío que está formado por culpados animales Mi compadre por el burro y el vecino por el perro Y el lío que está formado por culpados animales Mi compadre por el burro y el vecino por el perro El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Seguro! ¡Rapapapapapa! Y en los animales de Pisa Las palmas, y las palmas arriba Las palmas, y las palmas Desde el barrio para la cancha ¿Por quién? Mi sombra borracha Mi sombra borracha Mi sombra borracha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!